Pues yo pienso que lo han hecho bien los opositores, porque la transformación que se está llevando a cabo es profunda. Estamos arrancando de raíz la corrupción y no es poca cosa. Y desde luego que se están sintiendo afectados quienes medraban, quienes vivían al amparo del poder público, pero toda su molestia, su inconformidad la han canalizado. A través de los medios de información, recientemente visitando la OEA, algunos nos han ido a acusar con el rey de España, pero no pasa a mayores. Ha habido un comportamiento aceptable. Entonces, yo tengo que agradecerles eso. Lo demás, pues que están en libertad y nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir y el derecho a la libre manifestación de las ideas y no va a haber represión. Gracias. 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 Gracias.